Curiosidades M Existen alimentos, animales o cosas en general, cuyo nombre está relacionado directamente con su apariencia o su lugar de origen. Por ejemplo, el pez piedra, fue bautizado así porque, pues, parece una piedra. La tortuga gigante recibe ese nombre, evidentemente por su gran tamaño. Las pirámides se llaman así porque tienen forma de pirámide, y la mermelada de fresa se llama así porque contiene fresa. O bueno, eso es lo que dicen, parece algo obvio, pero también existen alimentos, animales o cosas en general, cuyo nombre no está relacionado a su apariencia o su origen. Así que presten atención, porque en esta ocasión les presento, 8 cosas que no deberían llamarse como se llaman. Antes de continuar, ya lo saben, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Háganlo amigos curiosos, es gratis y trae buena suerte. Ahora sí, vamos a comenzar. Número 8. La gripe española no surgió en España. La gripe española es considerada la primera pandemia de la historia. Ocurrió entre 1918 y 1920, y se estima que le quitó la vida a más de 50 millones de personas. Por cierto, no es necesario decir pandemia mundial, pues de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, la palabra pandemia, se refiere a la epidemia de una enfermedad transmisible que afecta a muchos individuos y se extiende por distintos continentes. Así que decir pandemia mundial puede sonar redundante. Pero regresando a la gripe española, al escuchar ese nombre, es lógico pensar que surgió en España. Sin embargo eso es falso, porque los primeros casos se registraron en Estados Unidos en 1918, durante el último año de la Primera Guerra Mundial. De hecho la guerra fue el principal factor de propagación de esta enfermedad, debido al rápido, masivo y constante movimiento de militares por todo el mundo. La misma guerra provocó que los países involucrados no hablaran de las elevadísimas tasas de mortalidad causadas por la nueva enfermedad, ya que la estricta censura militar en tiempos de guerra, impedía que tanto la prensa europea como la prensa estadounidense, informaran de la gran cantidad de brotes y muertes. Pero entonces, ¿por qué se llama gripe española? Porque en España, al ser territorio neutral, los medios si podían hablar libremente del virus y de cómo estaba afectando a la población. Por eso se le llamó de esa manera, pero como podrán ver, en vez de llamarse gripe española, bien pudo haberse llamado gripe estadounidense. Número 7. La pizza hawaiana no es de Hawái. La pizza hawaiana es uno de los sabores más populares en el mundo de las pizzas, pero aunque se llama hawaiana, no tiene nada que ver con la paradisíaca isla de Hawái y tampoco fue creada en ese lugar. En realidad la pizza hawaiana debería llamarse pizza canadiense, ya que fue creada en Canadá por el cocinero Sam Panopoulos, un hombre de origen griego que conoció la pizza al viajar a Estados Unidos, y le gustó tanto que la incluyó en el menú de su restaurante localizado en Ontario. El cocinero contó a la redacción de este canal, que un buen día al estar cortando piña enlatada, se le ocurrió agregar unos trocitos a algunas pizzas solo para saber a qué sabía, y al final resultó una grandiosa idea, ya que esa nueva combinación rápidamente se convirtió en todo un éxito. Las pizzas hawaianas calientes comenzaron a venderse como pan caliente, pero a todo esto, ¿por qué se llama pizza hawaiana? El mismo Sam Panopoulos nos comentó que el nombre se le ocurrió, porque esa era la marca de las piñas enlatadas que utilizaban para la elaboración de las pizzas. Número 6. La guerra de los 100 años no duró 100 años. La famosa guerra de los 100 años fue un conflicto bélico entre Francia e Inglaterra, que comenzó en 1337 y terminó en 1453. Saquen su calculadora y verán que en realidad la guerra de los 100 años duró 116 años. Pero entonces, ¿por qué es conocida como la guerra de los 100 años? De acuerdo a un artículo del portal muy interesante en su sección de historia, la expresión guerra de los 100 años comenzó a utilizarse a mediados del siglo XIX por los historiadores de la época con fines pedagógicos en los libros de Francia. O sea que en pocas palabras se redondeó a 100, porque para ellos era más sencillo mencionar la guerra de los 100 años que la guerra de los 116 años. Número 5. Los 100 pies no tienen 100 pies. Estos pequeños animalitos pertenecen a la familia de los artrópodos y existen más de 3.000 especies de diferentes tamaños. El caso es que el 100 pies no tiene 100 pies o patitas, sino que tiene entre 30 y 340 dependiendo de la especie. Pero claro, es más sencillo generalizar diciendo 100 pies, en vez de decir, ahí va un 30 pies. No, espera, es un 150 pies. ¿O será un 340 pies? Un dato extra es que estos animalitos están divididos en segmentos, y por lo regular, tienen un par de patitas en cada segmento, a excepción de los últimos dos segmentos, donde tienen dos pares de patitas en cada uno. Otro dato extra bastante curioso, es que sus dos primeras patitas, no las usa para caminar, sino para atacar, ya que están armadas con glándulas venenosas. Número 4. La nuez de la India, no es de la India. Esta semilla, mejor conocida como nuez de la India, no es originaria de la India, sino de las zonas costeras de Brasil. Así que en realidad debería llamarse, nuez brasileña o nuez de Brasil. Pero entonces, ¿por qué es conocida como nuez de la India? Porque durante el siglo XVI, algunos exploradores portugueses tomaron estas semillas, y las llevaron a varios países africanos, así como a la India, donde creció bastante bien. También que a principios del siglo XX, la India exportaba toneladas de esta nuez a Estados Unidos, es por ello que comenzó a ser conocida como la nuez de la India. Número 3. La salsa Tabasco, no es de Tabasco. La salsa Tabasco, mejor conocida como salsa Tabasco, no es originaria del hermoso estado de Tabasco, ni tampoco fue creada en México por manos mexicanas, sino por Edmund McEheny, en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, en 1868. Así que en realidad debería llamarse salsa de Nueva Orleans. Pero entonces, ¿por qué tiene el nombre de un estado de la República Mexicana? Veamos el contexto. La historia cuenta que Edmund McEheny, se casó con María Elisa Avery, cuya familia era propietaria de las minas de sal de la isla Avery, localizada a 225 kilómetros de Nueva Orleans. El caso es que un buen día del año 1861, Edmund conoció a un viajero recién llegado de México, que le vendió un manojo de chile rojos para condimentar sus alimentos, y a Edmund le gustaron tanto, que plantó algunos cuantos en el jardín de su casa. Pero poco tiempo después, estalló la guerra de secesión, por lo que Edmund se vio obligado a abandonar su casa, junto con su esposa. Cuando la guerra terminó, ambos regresaron a casa, y encontraron varias plantas del chile rojo que habían sembrado, antes de abandonar el lugar. Con el paso de los años, Edmund continuó cultivando más y más chiles, hasta que en 1868, tuvo la genial idea de crear una salsa picante, para compartirla con sus familiares cercanos, a quienes les gustó tanto que la llamaban, la maravillosa salsa de Mr. McEheny. Poco tiempo después, esos mismos familiares, animaron a Edmund para que la pusiera a la venta, y él aceptó venderla con el nombre, Petite Ants, que era como se conocía a la isla Avery, en aquellos tiempos, pero como algunos familiares le dijeron, que no era muy buena idea llamarla como la isla, finalmente decidió llamarla Tabasco, nombre que se le ocurrió, porque la palabra Tabasco en la lengua náhuatl, significa tierra caliente y húmeda, y resultó que dicha definición, describía perfectamente, el clima de la isla Avery, de esa manera nació en Estados Unidos, la salsa Tabasco. Número 2 Los números arábigos no son de Arabia. Los números arábigos son aquellos que nos enseñan en la primaria, 10 símbolos del 0 al 9, el punto es que al llamarse números arábigos, podríamos pensar que son originarios de Arabia, pero no, ya que fueron inventados durante el siglo V en la India, es por eso que también son conocidos como números indo-arábigos, pero fueron llamados arábigos, porque precisamente los árabes, fueron quienes los introdujeron en Europa, y un dato curioso, es que los matemáticos árabes, los conocen como números hindúes, por otro lado, también existen los números árabes, y son los que están viendo en pantalla. Número 1 Los cacahuates japoneses no son de Japón. Los cacahuates japoneses no deberían llamarse así, porque ni son japoneses, ni son cacahuates, bueno, si son cacahuates, pero no son de Japón, en realidad deberían llamarse cacahuates mexicanos, porque fueron creados aquí, en México lindo y querido, en 1941, por Yoshihai Nakatani, él si era originario de Japón, y trabajaba en la compañía de un empresario japonés llamado, Heihiro Kato, quien fue acusado de ser espía para el imperio japonés, y como corrían los tiempos de la segunda guerra mundial, una acusación de ese tipo, era una cosa muy grave, así que para no meterse en problemas, el gobierno mexicano, ordenó cerrar las compañías y fábricas de este hombre, y además, amablemente, lo invitaron a subir a un barco para que regresara a Japón, o a donde él quisiera. Otro dato bastante curioso, es que Heihiro Kato, era dueño de un almacén llamado, el Nuevo Japón, que era fuerte competidor, de otras tiendas como Liverpool, o el Palacio de Hierro, el caso es que debido a eso, Yoshihai Nakatani se quedó desempleado, algo no tan bueno, pues estaba recién casado, con una chica mexicana llamada Emma, con quien ya tenía dos hijos, así que para llevar comida a sus bocas, el matrimonio comenzó a elaborar y vender muéganos, un dulce bastante popular en México, pero poco tiempo después, Yoshihai Nakatani se puso más creativo, inventando una nueva botana, a base de cacahuate, soya y harina de arroz, sin embargo, se encontró con que en México, la harina de arroz no existía, así que la sustituyó por la siempre saludable, harina de trigo, no, no se crean amigos curiosos, la harina de trigo, no es nada saludable, porque se trata de harina refinada, pero regresando a los cacahuates, la nueva botana resultó todo un éxito, incluso se dice que la gente hacía fila, para comprarla afuera de la vecindad de la calle Carretones, en el barrio de la Merced, que es donde vivían Yoshihai Nakatani con su esposa, y al ver el aspecto de Yoshihai Nakatani, la gente rápidamente comenzó a llamar su producto, como cacahuate japonés, nombre que se le quedó para siempre, y el último dato bastante curioso de este video, es que en Japón, el cacahuate japonés, es conocido como cacahuate mexicano, eso es todo amigos curiosos, si el video les gustó, compártanlo con sus amigos, y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos, por ahora me despido, deseando que tengan un excelente día, cuídense mucho, y recuerden que esto es, curiosidades M.